¡Libertad! 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 champion ¡Libertad! 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 ¡Puis de puta! ¡Puis de puta! ¡Libertad! ¡Puis de puta! ¡Libertad! ¡Futta mulla! ¡Propenول otro sitio! ¡Forta aquí, hijo de kids! ¡Filst de puta! ¡Propo! ¡ parameters! ¡Te tablasЭто ¡Pris de mano a mSysclavo! ¡Postamón, presidente! 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 ¡Postamón! Como principal partido de Cataluña estamos hoy en Girona, en AMER, para dar voz a todos los que hoy no tienen voz. Solo hay que echar un vistazo a esta plaza y a estas calles para imaginarse lo que tiene que ser ser constitucionalista y vivir en estos municipios. Ser constitucionalista en estos municipios significa muchas veces callar, significa muchas veces ir a tus calles, a tus plazas y ver cómo el separatismo lo ha acopiado todo, lo ha ocupado todo, lo ha inundado todo. Y ser constitucionalista en Cataluña muchas veces significa estar callado en casa y nosotros estamos aquí dando la cara y dando voz a esa mayoría social de Cataluña. Y respecto a las banderas, es muy importante sacar la bandera de nuestro país en Colón, en Madrid, pero también es importante sacarla hoy aquí en Girona, donde no cuesta lo mismo que sacarla en otras partes de España. Por eso estamos hoy aquí como principal partido de Cataluña dando voz y diciéndole a todas las personas que estén hoy en estas casas callados porque son votantes constitucionalistas, que no están solos, que aquí nos tienen, que no vamos a renunciar nunca ni a un palmo de Cataluña y que vamos a ser su voz tanto en la calle como en las instituciones. Y respecto, insisto, al nuevo escenario que se abre en la política española, qué grave error que el señor Sánchez ha vuelto a hacer lo mismo que el Partido Popular, que es confundir al separatismo con Cataluña, que es hablar con los partidos nacionalistas y pensarse que estaba hablando con los catalanes. Y hemos comprobado, desgraciadamente, muchas veces, como los partidos nacionalistas no solo es que no representan a todos los catalanes, sino que silencian, obvian e insultan a más de media Cataluña. Y por eso estamos aquí, para dar la cara, como digo, nos han acompañado también muchos compañeros de Girona, también algunos diputados nuestros en el Parlamento de Cataluña, porque Cataluña es de todos, porque esta plaza, aunque parezca que es de los independentistas nada más, es de todos los catalanes. Y estamos aquí para reivindicarlo y para defenderlo, insisto, no solo en la Plaza Colón, que es muy importante en Madrid, sino para defenderlo también en estos pueblos de Girona. Porque el último pueblo de Girona es tan español como la castellana o como la Plaza Colón de Madrid. ¿A partir de ayer se inicia una nueva etapa en España y en Cataluña o cómo lo vemos? Tenemos la oportunidad de que haya una nueva etapa, tenemos la oportunidad de dejar atrás el sanchismo y de dejar atrás el bipartidismo. No se trata de cambiar a Sánchez por el Partido Popular, se trata de iniciar una nueva etapa que hable de educación, de salida, de innovación, que no renuncie nunca más ante los partidos nacionalistas que lo que ha hecho siempre el PP y el PSOE. Y eso es lo que tenemos. Por fin tenemos las urnas, llegan muchos meses tarde. Estas elecciones las debería haber convocado el señor Rajoy hace más de ocho meses, cuando salió la sentencia de la Gürtel. Pero bueno, bienvenidas sean, vamos a llenarlas de ilusión, como llenamos las urnas en Cataluña, por cierto, de votos de catalanes. Ahora los vamos a llenar de votos de todos los ciudadanos de España para, insisto, hay que dejar atrás al sanchismo y al bipartidismo. No se trata de cambiar ahora de nuevo al PSOE por el PP, se trata de iniciar desde el centro, desde el reformismo, una nueva etapa política en España. En ese sexto tarde se va a celebrar una gran manifestación, según, digamos, los convocantes de Entre Omni y ANC, critican el inicio de este juicio y además el lema es que la autodeterminación no es un delito, es un derecho. Bueno, es que hay algunos que se creen que la justicia se tiene que hacer en las plazas o se tiene que hacer en los parlamentos. Yo creo que los tribunales son los que deciden y los que van a decidir si hay delitos o no van a ser los jueces, no van a ser los políticos, ni va a ser Omnium, ni va a ser la ANC. No me quiero ni imaginar esa república independiente que ellos querían montar, donde el presidente elegía a los jueces a dedos y donde la ANC y Omnium hacían los juicios en la calle. No me quiero ni imaginar esa pesadilla, suerte que no se va a aplicar nunca. En el caso de una sentencia absolutoria, no sé si Ciudadanos iba a seguir argumentando que ha habido un golpe de Estado en Cataluña. La sentencia lo que dirá es si ha habido delitos o no, si ha habido malversación, si ha habido rebelión, si ha habido sedición, si ha habido desobediencia. Eso lo tienen que decir los jueces y nosotros respetaremos la sentencia sea cual sea. Lo que sí que digo es que si la sentencia no es absolutoria, si la sentencia es condenatoria, espero que a ningún político se le ocurra darle el privilegio a estos señores de darles el indulto. Yo he visto cómo el señor Sánchez ha sido incapaz de negar en público que se lo vaya a dar y he visto al PSOE votando en contra de rechazar esos indultos. Por tanto, creo que el PSOE está esperando las nuevas elecciones para pactar de nuevo con los separatistas a cambio de darles un indulto y de todas las cesiones que ya ha hecho previamente, claro. En cuanto a la convocatoria de elecciones, ¿crees que el PSOE ha decidido la fecha en el momento que más le convenía? Bueno, el PSOE ha decidido la fecha ocho meses tarde. Es que el señor Sánchez, la primera gran mentira que hizo cuando llegó al gobierno es decir que iba a convocar elecciones lo más pronto posible y ha tardado ocho meses. Ocho meses en los que le ha dado tiempo a muchas cosas. Ha enchufado a sus amigos en la televisión, ha repartido cargos, ha deslegitimado muchas instituciones como por ejemplo el CIS, ha cedido ante los separatistas. Estos ocho meses a los únicos a los que les ha servido es a los amiguitos del señor Sánchez que han encontrado muchos un cargo y a los partidos separatistas obviamente. Pero por suerte vamos a tener la oportunidad de que se acabe esta negra etapa no solo del sanchismo que ha sido muy negra sino también del bipartidismo de pactos con los nacionalistas el próximo mes de abril vamos a poder elegir a un nuevo gobierno. Yo quería en castellano, usted ha dicho que teníamos que estar contentos de que hoy haya transcurrido todo con normalidad. No, al revés, lo he dicho en un sentido totalmente contrario. Que el hecho de que algunos digan que nos tenemos que felicitar hoy porque no nos han partido la cara da una muestra de cuál es la situación que tenemos en Cataluña. Hoy en AMER venimos a defender a todos los que están hoy en sus casas viendo estas plazas, viendo estas calles llenas de simbología separatista llena de ocupación como siempre ha hecho el nacionalismo que expulsa de las calles y de los espacios públicos a los constitucionalistas. E igual que salimos hace dos semanas o hace unos días a Colón con la bandera de España hoy en Cataluña también hay que sacar la bandera de España y estamos igual que estuvimos en Colón con la bandera de nuestro país hoy en AMER, en Girona, estamos aquí con la bandera de España, con la bandera catalana y con la bandera de Europa porque en algunos lugares es mucho más difícil que en otros de sacar la bandera de nuestro país pero nosotros como siempre con valentía, con la cabeza muy alta dando voz a esas personas que están en estos pueblos sufriendo pues esta ocupación diaria del espacio público por el separatismo seguiremos dando la voz no solo en las instituciones sino también en las calles. Las calles de la bandera de España se contaminan mucho, se contaminan, hay movimiento a nivel... ... 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 Gracias.